Hola, buenos días a todas, a todos. Este, yo comparto con las compañeras, con Bani y con esta Lore, digo, independientemente de las mujeres que como tienen un derecho humano en participar en estas elecciones electorales, han sufrido violencia política de género. Entonces, yo creo que eso también se debe de manifestar como un derecho humano que tenemos las mujeres ante estas elecciones electorales. Y no dejar, este, que sigan estas, este, violencia, ¿no?, de género de algunas mismas compañeras como mujeres y de los hombres, ¿no?, que se manifieste por igual. Diputada Ana.